bueno se vino la lluvia en pleno verano pero ha hecho un bonito día aquí en VIP Shop vamos saliendo de acá rumbo a los ángeles lugares muy bonitos por acá un rancho un rancho pequeño que hay en el desierto y ya de aquí pareja puro desierto y hasta el otro y 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 vamos con mi gran familia. La pasamos bien. ¿La pasaste bien? Si. Si, subimos el agua y bajo la lluvia estuvimos levantando las tiendas de campaña. No nos quedó tiempo de grabar por la lluvia y luego comenzamos. Y vamos a estar aguardando las tiendas de campaña. Ese que ven allí es el lago muerto del que les hablaba. Ay, como el va a cambiar la selecta, miren. Que viva la selecta, hoy jugamos contra México. Arriba la selección salvadoreña. Saluden. Oh, disculpen. Como yo comparto los videos sin editarlos, así se va a ir. Le puse la mano ahí. Perfecto, señores. Ajá. Ahí está. Ese es el lago muerto. Parece agua allá, pero no es agua. Parece. Está como blanco ahí. Ajá. Dicen que brota agua y luego se seca y brota y luego se seca. Pero se seca y parece que hay agua. No, pero no. Es el color. En algunas partes pequeñitas sí se ve. Pero por tiempos brota el agua y sube. Miren, vienen con su lanchita ahí, de ahí mismo, del lado. Bicicleta. Jaja. Bicicleta. Jaja. California tiene muchos lugares bonitos para pasear. No solo en California, por todos lados. Miren, está tu rancho abandonado. Allá está. Como que era potrero ahí, está abandonado ahí al corral para el ganado. Miren. Mira, mira. Miren. 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 Tampoco más o vamos. Miren. Miren. Tampoco más o menos. Miren. Tampoco más. Tampoco más. Miren. Miren. Miren, qué tal. Mirenpitana. Miren. parece agua verdad pero no es y salud salud preciosas saludan atrás preciosas les encanta andar pagando también y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.